Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de Junkotic.com En esta oportunidad vamos a hablar sobre una herramienta sumamente útil tanto para usuarios de GNU Linux en general como para programadores, para administradores de sistemas, administradores de red, etc. Esta herramienta es AWK, una herramienta compleja para empezar a trabajarla al principio pero sumamente útil y una herramienta excelente para facilitarnos un montón de tareas de filtrado y de diversas operaciones dentro de la línea de comandos. ¿Qué nos permite hacer AWK? AWK nos da la posibilidad de ejecutar infinidad de operaciones, entre ellas por ejemplo la más común, la de filtrar por columnas la salida de un comando o por ejemplo el contenido de un archivo de texto, también podemos ejecutar operaciones aritméticas, operaciones matemáticas con diferentes valores, podemos incorporar el uso de variables en la salida y la operación de nuestros comandos o incluso la lógica de programación. Aquí mediante bucles o mediante diferentes estructuras de programación podemos llegar a ejecutar comandos AWK más complejos que nos permitan una lógica un poco más personalizada y adaptada a nuestras necesidades particulares. En este sentido hasta podríamos decir que es un lenguaje de programación completo, incluso hay libros completos que explican el funcionamiento de AWK, su sintaxis, sus detalles y pormenores para poder adaptarlo y utilizarlo en nuestras tareas cotidianas de sysadmins o de programación en sistemas Linux. Hoy les traigo algunos ejemplos simples del uso del comando AWK, partiendo por supuesto algunos sencillos hasta algunos un poco más complejos que yo suelo utilizar en mi día a día como administrador de sistemas o como programador C. Y de paso vamos a actualizar un artículo que publicamos en nuestro blog, en el blog de juncotig.com, URL que van a encontrar en la descripción de este video. Pasemos entonces a la práctica. Veamos primero algunos ejemplos simples de este comando. Por ejemplo, si hacemos esto, estaríamos listando el contenido del directorio RAISE. Ahora imaginemos que queremos filtrar aquí por alguna columna, como puede ser por ejemplo la columna de los permisos, o sea la primera columna. Podríamos hacer lo siguiente. Vamos a pasarle la salida de este comando al comando AWK y vamos a imprimir la columna 1. En este caso el pesos 1 hace referencia a la variable que indica la primera columna de esta salida de comandos. Así por ejemplo podríamos hacerlo con este comando o con cualquier otro. El delimitador por defecto para estas salidas es el espacio o el tabulador. Imaginemos que quisiéramos mostrar por ejemplo el nombre del usuario. Aquí los datos en este archivo están separados por dos puntos. Para mostrar el nombre del usuario deberíamos utilizar un comando como este. Vamos a pasarlo también a AWK y vamos a mostrar la primera columna también, pero en este caso vamos a utilizar el delimitador. Dos puntos. Como se ve ahí vemos únicamente la primera columna del archivo. El delimitador se puede especificar con el parámetro menos F mayúscula de forma que dependiendo del tipo de archivo o la salida que nosotros quisiéramos buscar podemos separar las columnas utilizando un delimitador particular. Otro dato interesante es que podemos mostrar más de una columna en una salida. Imaginemos que teníamos la salida del ls-l y queremos mostrar por ejemplo los permisos del archivo y queremos mostrar por ejemplo el tamaño de cada uno de los archivos como dos columnas separadas. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Ls-l Vamos a pasárselo al comando AWK Y vamos a mostrar Dijimos la columna 1 y la columna 5 que es la columna del tamaño. Pesos 1 Pesos 5 Ahí vemos estos dos datos. Lo mismo puede ocurrir con el archivo por ejemplo Pesos WD que comentábamos recién, el archivo de usuarios del sistema. Aquí en delimitador de dos puntos si quisiéramos mostrar por ejemplo el UserID que es la columna 3 del archivo y el GroupID que es la columna 4 de este archivo podríamos hacer lo siguiente Vamos a pasárselo al comando AWK y vamos a mostrar las columnas 3 y la columna 4 En este caso me ha mostrado separando por espacios vamos a pasarle también el delimitador menos F que era el dos puntos para delimitar los caracteres recordemos que en PAS WD tenemos el delimitador dos puntos en este caso de la salida del archivo y también por ejemplo si quisiéramos agregarle a esta salida la primera columna para indicar cuál es el nombre del usuario en cuestión que tiene ese UserID y ese GroupID podríamos agregárselo directamente con el Pesos 1 adelante ¿Qué es lo que tenemos aquí? El nombre del usuario el UserID y el GroupID en cada uno de los usuarios del sistema Veamos ahora cómo podemos realizar algunas operaciones aritméticas simples imaginamos que quisiéramos mostrar por ejemplo en la salida del LS-L el tamaño en el caso que no tuviéramos la opción menos LH dentro del LS que nos muestra los tamaños en formato legible en formato humano y nosotros quisiéramos realizar esa operación a mano podríamos hacer lo siguiente imaginemos que tenemos esta salida la columna de los tamaños es la columna 5 vamos a mostrar la columna 5 de este archivo de esta forma por ejemplo exactamente como hicimos recién columna 5 ahí tenemos los tamaños y ahora imaginemos que queremos dividir esto por 1024 para obtener la cantidad de kibibytes de cada uno de estos elementos recordemos este tamaño está en bytes dentro de la salida de un LS podríamos hacerlo de esta forma dividiéndolo directamente dentro de las llaves de la WK y ahí tenemos la cantidad de kibibytes de la salida del comando por otro lado si quisiéramos agregarle alguna leyenda podríamos hacer esto por decir algo y ahí nos muestra la cadena tamaño la operación el resultado que se encuentra fuera de las llaves de las comillas dobles y el final de esa cadena o sea que realiza la operación y nos muestra esta cadena completa como se ve en pantalla por supuesto esto podemos llegar a realizarlo con cualquier otro valor imaginemos esto imaginemos que tenemos el siguiente comando recién lo hicimos con la salida de un archivo aquí podríamos tomarlo directamente desde un valor mostrado por línea de comandos y redireccionado a nuestro WK ahí tenemos el valor calculado en esta oportunidad por otro lado también podemos llegar a realizar algunas operaciones por ejemplo si mostramos estos dos números por pantalla podríamos directamente realizar una suma y obtener el valor correspondiente en esa suma o podríamos realizar algunas concatenaciones si no colocamos ningún tipo de símbolo y por supuesto podemos mostrarlos por separado con la coma como hacíamos recién con las columnas de cualquier tipo de salida de comandos de archivos o de texto veamos ahora el uso de otras variables ya usamos por ejemplo pesos 1 pesos 2 pesos 3 como nombres de variables para ir obteniendo los diferentes resultados de acuerdo a la cantidad de líneas de acuerdo a la cantidad de columnas de un archivo en este caso vamos a utilizar otras dos variables que son el peso 0 para saber cuál es el primer elemento o la primera columna de un elemento y el pesos nf que nos permite obtener el último elemento de una lista veamos por ejemplo la siguiente salida esto nos muestra de la cadena hola mundo que tal únicamente el último elemento esto es importante porque si bien podemos mostrar en este caso el cuarto elemento hay veces que no sabemos cuál es la cantidad de elementos que tenemos en una lista o en una cadena como en este caso entonces nf nos permite mostrar ese último elemento peso 0 nos muestra la cadena completa y de acá en adelante 1 2 etc nos va mostrando cada uno de los elementos en cuestión veamos otros ejemplos para poder trabajar con AWK veamos que hace esta operación aquí nos muestra por ejemplo la suma de los tres elementos que es lo que hace AWK en este sentido define una variable en este caso le hemos llamado total inicializada en 0 y luego utiliza un bucle una operación de bucle con una sintaxis muy similar a la del lenguaje C en este caso es la misma sintaxis del lenguaje C que va a ciclar tres veces desde la ubicación 1 hasta la nf que es el último elemento la cantidad total de elementos y va a ir aumentando cada vez que cicle en 1 el valor entonces que va a ser esto cada vez que cicle va a sumarle a total el valor de la variable pesos y que va a ser pesos 1 pesos 2 pesos 3 ciclando por estos tres elementos o sea que cada vez que cicle va a ir sumando 1 a esa variable va a ir sumándole el valor correspondiente 11 más 22 más 33 y finalmente nos va a mostrar el total la variable total que tenemos ahí por eso es que vemos aquí esta variable total imaginemos ahora que quisiéramos calcular el promedio de estos números podríamos simplemente dividir esto por la variable nf y obtendríamos el promedio 22 y aquí como hemos estado hablando de la variable nf para saber la cantidad total de elementos simplemente podemos agregarle datos adicionales que el awk va a ciclar la cantidad de veces que sea necesaria para adaptarse a la cantidad de datos puesto que aquí tengo 5 valores nf va a valer 5 este ciclo va a ir de 1 a 5 sumándole los 5 valores al total y mostrándome el total dividido 5 si quisiéramos la suma aquí tenemos el valor completo de la suma de esos elementos veamos ahora un ejemplo de uso de encabezados o pies en el caso de que quisiéramos mostrar algo antes de un listado de un filtro por ejemplo y algo después veamos la salida que vimos recién del barra filtrémosle algunos parámetros dentro de esta salida por ejemplo mostremos el nombre del archivo mostremos su tamaño en la columna 5 como lo tenemos aquí ahora imaginemos que quisiéramos mostrar un encabezado para este listado por ejemplo vamos a agregarlo aquí se utiliza la palabra clave begin y aquí código de awk común y corriente y una lista como esta que nos permite mostrar nos permite mostrar esta cadena antes de el contenido total del archivo y así por ejemplo también podríamos mostrar también un pie de página de esta salida y lo mostramos de esta forma vamos a agregarle el print para poder mostrar el pie de página aquí tenemos el tamaño el pie de página y en el medio todo el código de awk en este caso tendríamos el begin la ejecución de la wk y el end con algo que quisiéramos mostrar al final para que me puede servir esto de agregarle un encabezado y un pie más que nada la parte del pie porque podemos realizar cálculos dentro del código de la wk y luego mostrar esos resultados de cálculos al final de la lista imaginamos que queremos sumar todos los tamaños de estos archivos podríamos hacer lo siguiente punticoma para separar operaciones como si fueran comandos del bash y vamos a sumarle a nuestra variable total que la estamos definiendo en este momento el contenido del peso 5 que es la quinta columna y aquí al final vamos a mostrar la suma total directamente la variable total aquí vemos entonces todos estos tamaños y al final la variable total con el total de la operación en el caso de que quisiéramos por ejemplo calcular un promedio de los tamaños de estos archivos podríamos simplemente contar la cantidad de elementos que estamos mostrando que estamos calculando sin contar por supuesto el encabezado y el pie siempre dentro del área de cálculo de awk y luego dividir a total por esa cantidad hagamos la prueba vamos a agregarle un comando nuevo n++ vamos a estar sumando uno a la variable n cada vez que ciclamos y aquí vamos a mostrar sobre n el valor final en este caso vemos que este es el tamaño promedio de los archivos que tenemos en el directorio raíz de nuestro sistema como se ve estamos realizando operaciones de cálculo dentro del área de cálculo del propio awk separando cada uno de los cálculos de los comandos con el símbolo de dos puntos y los operadores de suma de resta son exactamente los mismos que utilizamos el lenguaje c más más nos permite incrementar en uno una variable más igual nos permite sumar cierta cantidad a una variable esto sería equivalente a total igual total más 5 más peso 5 y esto sería equivalente a n igual n más 1 veamos ahora algunos ejemplos de bucles como lenguaje de programación en awk imaginemos que queremos hacer algo simple como por ejemplo mostrar los números vamos a ponerlo del 1 al 9 como se ve aquí en pantalla esto lo hemos hecho con el comando sec un comando conocido de la línea de comandos pero si quisiéramos emular este comportamiento con awk podríamos utilizar un bucle como el bucle while o mientras de cualquier lenguaje de programación aquí tenemos un ejemplo de este bucle como se ve estamos mostrando estamos calculando de un valor inicial de i igual a 0 y mientras el valor de i sea menor que 10 o sea de 0 a 9 vamos a ir mostrando el valor y vamos a ir incrementando esta variable dentro del bucle de trabajo de awk aquí tengo que dar un enter adicional porque el comando awk generalmente obtiene información de la línea de órdenes estándar en este caso el enter o cualquier carácter que introduzcamos va a ir haciendo saltar este comando también podemos simplificarlo de esta forma y tenemos el mismo comportamiento es más complejo pero el awk nos permite hacer con este ciclo un montón de operaciones extras como ser por ejemplo imaginemos que queremos mostrar acá esta variable multiplicada por 10 por 2 ahí en vez de mostrar de 1 en 1 estamos mostrando de 2 en 2 porque la variable y que se incrementa de 1 en 1 la estamos multiplicando por 2 si la multiplicamos por ejemplo por 10 o por cualquier operación que quisiéramos realizar con esa variable sería muy simple de realizar y podemos utilizar esta salida en cualquier otro comando otro ejemplo podría ser el siguiente imaginemos esta salida de awk que nos muestra aquí inicializamos la variable y en 0 y ciclamos 10 veces de 0 a 9 y en cada vez que ciclamos mostramos el mensaje hola mundo mensaje y la variable y en este caso hola mundo mensaje 0 1 2 3 4 hasta 9 y la variable y la vamos sumando de 1 a 1 en los casos anteriores y para finalizar esta serie de ejemplos analizamos un caso particular de bucle for el mismo bucle for que utilizamos en C con la misma sintaxis para recorrer una cadena de caracteres una cadena de texto imaginemos que vamos a recorrer la cadena hasta la próxima amigos que vemos en pantalla en este caso vamos a pasársela al comando awk y vamos a mostrarle en este caso un bucle for donde vamos a inicializar una variable i igual a 1 que es la variable del ciclo y va a tener que ciclar mientras sea menor o igual a la cantidad total de elementos el último elemento del ciclo y en cada ciclo vamos a ir incrementando 1 a la variable i la variable del ciclo y que vamos a hacer con esa variable i vamos a simplemente mostrarla ahí tenemos la salida completa ahora imaginemos que vamos a darle un poquito más de formato aquí también tenemos un printf el printf de línea de comandos similar al printf de c que nos permite por ejemplo mostrar la variable de esta forma en este caso estamos mostrando una variable de tipo string una cadena y esa variable va a ser sustituida por el peso cada vez que cicla y por eso nos muestra los cuatro elementos de la cadena uno al lado del otro concatenados no separados por enter como nos mostraba directamente el print de línea de comandos sino que aquí lo va a mostrar separados por un espacio que es el espacio que nosotros ponemos en la cadena de formato del printf pero imaginamos que queremos agregarle algo adicional por ejemplo algo por el estilo algo por el estilo ahí estamos pausando la ejecución del ciclo for cada vez que cicla ejecutamos un comando del sistema con la la función de system en este caso el comando del sistema es slip1 que es un comando del bash que nos permite esperar un segundo así que lo que hace es mostrarnos cada uno de los caracteres espera un segundo y sigue con el siguiente caracter hasta alcanzar el nf que es la cantidad total de caracteres alcanzados termina directamente la ejecución del bucle agreguemosle algunos caracteres adicionales si quisiéramos aquí podemos seguir agregándole líneas y salidas en este caso si quisiéramos agregarlo luego de la ejecución completa del for deberíamos colocarlo después de las llaves que involucran a toda la línea de órdenes del for si coloco algo aquí dentro como hicimos con el system se va a ejecutar cada vez que yo ejecute o pase por el for la cantidad de veces que sea necesario y si lo coloco aquí fuera lo que voy a hacer es mostrarlo o ejecutarlo al finalizar la ejecución del bucle for entonces imaginemos que queremos mostrar aquí una cadena de textos como para darle énfasis a la ejecución de este comando que es lo que hizo nos mostró la cadena hasta la próxima amigos ciclando con el for hasta la última ocurrencia de la cadena esperando un segundo entre patrón y patrón de esta cadena y una vez que terminó el ciclo for siguió con la siguiente instrucción que era esta simplemente nos muestra los símbolos de exclamación y el emoticón de carita sonriente y con esto hemos llegado al final de esta breve introducción y presentación del comando AWK los invito a que pasen por el artículo relacionado con este video en nuestro blog enjungotip.com para tener todos los comandos en textos que hemos utilizado durante esta grabación y alguna información adicional sobre documentación oficial del comando AWK del proyecto GNU como siempre cualquier duda consulta que tengan sobre este o cualquier otro contenido de nuestro blog o de nuestro canal de YouTube pueden escribirnos a info arroba juncotip.com mediante el formulario de contacto de nuestro sitio web o mediante las redes sociales estaremos atentos para tratar de solucionar sus inquietudes los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube a nuestras redes sociales y a nuestra lista de difusión de correo electrónico información que van a encontrar en juncotip.com por estos medios periódicamente compartimos nuevos lanzamientos y contenidos con la comunidad desde ya muchísimas gracias será entonces hasta la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video